Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sombrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sombrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza. Camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sombrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sombrando tu paz y amor. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con su Espíritu. Vamos a iniciar esta Eucaristía. Es domingo 12 del tiempo ordinario. Sin embargo, hoy no es tan ordinario. El día de hoy, pues también estamos celebrando a nuestros papás. Es el día del Padre. Entonces, además de que hoy también el Evangelio nos recuerda a eso precisamente. Que no estamos solos y que no debemos tener miedo. Y que tenemos un Padre en el cielo también. Entonces, en esta sintonía de recordar que todos tenemos un Padre, preparemos nuestro corazón y ofrezcamos la Eucaristía por todos nuestros papás vivos y difuntos, buenos y como hayan sido. Pero ofrezcamos esta Eucaristía y pidámosle a nuestro Padre en el cielo que nos perdone nuestros pecados para acercarnos dignamente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos En la tierra pasan las paredes lavados Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos En la tierra pasan las paredes lavados Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios Madre Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos En la tierra pasan las paredes lavados Oremos Padre misericordioso Que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad Concédenos vivir siempre movidos por tu amor Y por un filial temor de ofenderte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a tomar asiento para escuchar la palabra de Dios Lectura del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Desnunciémonos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos Espiaban mis pasos Esperaban que tropezara y me cayera Diciendo Si tropieza Y se cae Lo venceremos Y podremos vengarnos de él Pero el Señor Guerrero Poderoso Está a mi lado Por eso mis perseguidores Caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso Y su ignominia Será eterna E inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo De los corazones Haz que yo vea Tu venganza contra ellos Porque a ti He encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida De su pobre En manos de los malvados Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo cantaremos Que me escuche tu gran bondad Señor Que me escuche tu gran bondad Señor Escúchame Señor Porque eres bueno Por ti he sufrido O privios Y la vergüenza Cubre mi semejante extraño Soy advienzo Aún para aquellos De mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia En mí recae Que me escuche tu gran bondad Señor A ti Señor Elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame Conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchame Señor Pues eres bueno Y tu ternura Vuelve A tus ojos Que me escuche tu gran bondad Señor Se alegrarán al verlo Los que sufren Quienes buscan a Dios Tendrán más ánimo Porque el Señor Jamás desoye al pobre Ni olvida Al que encuentra encandenado Que lo alaben Por este El cielo y la tierra El mar Y cuanto Él habita Que me escuche Tu gran bondad Señor Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Por un solo hombre Entró el pecado En el mundo Y por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Porque todos Pecaron Antes la ley De Moisés Ya existía El pecado En el mundo Y si bien Es cierto Que el pecado No se castiga Cuando no hay ley Sin embargo La muerte Reinó Desde Adán Hasta Moisés Aún sobre aquellos Que no pecaron Como pecó Adán Cuando desobedeció Un mandato directo De Dios Por lo demás Adán Era figura de Cristo El que había de venir Ahora bien El don de Dios Supera Con mucho Al delito Pues si por el pecado De un solo hombre Todos fueron castigados Con la muerte Por el don De un solo hombre Jesucristo Se ha desbordado Sobre todos La abundancia De la vida Y la gracia De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Espíritu de verdad Dará testimonio De mí Dice el Señor Y también Ustedes serán Mis testigos Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y los que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. Para hablar, no de lo que queremos, sino de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Primero tenemos que centrarnos en la frase que se repite tres veces en el Evangelio. Y que más o menos también es la idea o la confianza que tuvieron los profetas. No tengan miedo. No tener miedo. Principalmente siguiendo la Sagrada Escritura, es no tener miedo a hablar de lo que creemos, en lo que profesamos y de lo que nos da fuerzas para seguir adelante, que es nuestra fe en Dios, en que tenemos un Dios Padre. Principalmente de eso trata hoy. Nosotros tenemos un Padre al cual no deberíamos tener miedo de negar. Aunque los que no creen en Él, aunque aquellos que no tienen la misma fe que nosotros, nos quieran perseguir, nos quieran acusar, nos quieran ver caer para aprovechar nuestra debilidad y mostrar al mundo que somos huérfanos, que no tenemos un Padre. Aunque haya todo eso, nos deben resonar las palabras de Jesús y el ejemplo de estos profetas que se atrevieron a decir no. A pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de las dificultades, de los problemas, de la persecución, yo tengo un Padre. Un Padre que si bien no nos limpia el camino para que caminemos tranquilamente, nos ha enseñado que aún en el sufrimiento no nos abandona. Y es natural sentir que a veces nos abandona el mismo Jesús en la oración en el huerto. No sé si lo recuerden. Cuando Él estaba en el huerto, dice Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y aún estando en la cruz, dijo ese grito desesperado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Haciéndonos ver que a veces nosotros, los miedos, los temores que tenemos, el pánico que se crea en nuestro corazón, hace sentir que estamos abandonados. Sin embargo, a través de ese sufrimiento también Dios nos acompaña y nos hace crecer. Dicen, aquello que no te mata, te fortalece. Pero también Dios sabe de nuestra humanidad y aunque principalmente se refiere a eso, a no tener miedo de profesar nuestra fe, de subirnos a las azoteas, de gritarle a todo el mundo que tenemos un Padre en el cielo, también se refiere a nuestra condición humana. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún temor o algún miedo a algo. Siempre le tenemos algún miedo a algo. Pero todos tenemos la capacidad de superar nuestros temores. El pánico nunca debe detenernos para seguir adelante en la vida. Por eso escuchamos hoy de Jesús, no tengan miedo. Sabiendo que tenemos un Padre que nos cuida, que no nos abandona. Que aún en medio de la persecución, de la enfermedad, del sufrimiento, de la ansiedad que podamos tener, de los problemas que se avecinan, no nos abandona. Y se me hace tan bonito, porque no es como que la iglesia lo acomode a drede, que hoy que nos habla de este Padre misericordioso, también en la humanidad celebremos el Día del Padre. Porque no conforme Dios con ser nuestro Padre, con habernos creado, decidió regalarnos la oportunidad y darnos la vida a través de un Padre terrenal. Nos regaló esa experiencia del amor de un Padre, de un Papá. Hoy celebramos a nuestros Papás. Y me refiero a Papás biológicos, adoptivos, o aquellos que han jugado el papel de Papá. Hay madres que han sido Madre y Padre. Por todos los que han fungido con este papel de Padre, hoy debemos estar agradecidos. Por eso los invito, a que si ustedes tienen sus padres vivos, o aún estando en el cielo, hayan sido buenos o imperfectos, todos los padres son imperfectos, vamos a terminar esta homilía con una oración por todos nuestros padres, que son el regalo que Dios nos dio para que sepamos lo que es sentir el amor de un Padre. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que pongan la mano en su corazón, y que traigan a su mente y a su corazón la imagen de sus Papás, vivos o difuntos, o de aquel que se haya portado contigo como Papá. Y escuchen esta oración, que con mucho cariño hoy hacemos por ellos. Señor Padre Santo, hoy elevo esta oración para pedirte que cuides de nuestros Papás, pues ellos siempre necesitan de ti. Te pido que seas como agua fresca que renueva la vida. Por favor, restablece sus cuerpos, cólmalos de salud, y permíteles vivir largos años entre nosotros. Dales fortaleza de espíritu, y cólmalos con tu gracia y bendición. Para que así ellos puedan seguir compartiendo en nuestras familias por muchos años. Y sin importar su edad, por favor, bríndales momentos de alegría y de felicidad. Sana sus heridas que los años hayan podido causar en su espíritu y su corazón. Por favor, amado Dios, escucha sus oraciones. Te pido también, amado Dios, que a mí y a mi familia nos sirvas de la gracia de tener un corazón agradecido que pueda amarlos sin límite, de tener paciencia para entender sus pedidos y afanes, y que nuestras manos sean su sostén y también su abrigo. Danos un corazón que sepa perdonar sus imperfecciones, sus regaños, sus castigos. Danos un corazón que no guarde rencor y que los ame a pesar de aquella educación. Ayúdalos a que nunca sientan soledad en su alma y si por algún motivo no pudiésemos estar físicamente con ellos, haz que la llama de nuestro amor sea tan intensa, tan honesta, que la puedan sentir aún estando en la distancia. Por favor, Señor, cobija a nuestros padres con tu manto de amor y bondad y hazlos sentir dichosos, enérgicos y llenos de ti. Y a nuestros padres que se han adelantado, permite que tu santa madre los abrace con tu manto y que rostro a rostro vean en ti el Padre al que quisieron llegar a ser. Y a nosotros, cólmanos de vida, amor y bondad para poder retribuirles desde lo más profundo de nuestra alma todos esos momentos maravillosos que han dejado grabados en nuestro ser con huella que no se borra, que permanecerá con nosotros para siempre. Amén. Tú que eres Padre, ponemos en tus manos a nuestros papás, Señor. ya que de ellos muchos escuchamos por primera vez esta frase que tú nos dices hoy, no tengas miedo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor alguna vez nos quisimos caer de una bicicleta y nuestro Padre nos decía, no, no tenga miedo, usted puede, ándele, déle. ¿Cuántos pasamos noches sin poder dormir porque nos asustaban las sombras y todo y el que venía a la cama era papá y decía, no tenga miedo, aquí estoy yo con usted. Y eso es lo que precisamente nos dice hoy Dios Padre. Y muchos de ellos no supieron ser cariñosos porque nuestra cultura siempre fue medio machista, pero aún esos padres que se mataban a sol a sol trabajando por nosotros, llevando lo indispensable a la casa, era la manera en que mostraban su amor. Por todos esos padres que tuvieron que dejar hasta su país buscando un futuro mejor para sus hijos y esto es incluyendo el mío, por todos esos papás vamos a celebrar esta Eucaristía. Vamos a pedirle a Cristo que venga a este altar que fue el regalo que su Padre nos quiso dar. Y ofrezcámosla por nuestros papás. Pónganse de pie por favor y los voy a invitar a que como nos dicen los profetas, no tener miedo de profesar nuestra fe, hacer nuestro credo, pero que esto que creemos seamos capaces de vivirlo allá afuera y digamos todos juntos el credo para confiar en Dios. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios que eres Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de tus criaturas, de tus hijos a quienes has creado. Así que ahora te pedimos con confianza tu fuerza en medio de las pruebas de la vida para vencer nuestros miedos. Escucha nuestras intenciones. Nuestra respuesta es Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para nuestra Iglesia, que todos los que llamaron a dirigir la Iglesia trabajarán para evangelizar a todos los que buscan la verdad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para nuestro mundo, que todas las naciones rechacen las formas de violencia y de venganza y trabajen para la justicia y la paz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros, reunidos en nuestros hogares o donde sea que estemos, viendo esta misa, para que podamos encontrar consuelo en el Señor, cuando nuestros corazones están turbados y extender este consuelo a otros cuyos corazones también están turbados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oramos por nuestros sacerdotes y religiosos, especialmente aquellos que perdieron la vida durante esta pandemia y aquellos que están sirviendo a los fieles en las situaciones actuales, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para todos los padres, para nuevos padres, llenos de esperanza, los padres de muchos, de mucho tiempo, llenos de sabiduría, para los padres aunque no existen y los padres prontos que serán y para todos los hombres que actuaron como padres, que disfruten del respeto y el amor y el amor de sus familias, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están enfermos, para que Cristo resucitado los visite con poder curativo y nueva esperanza y por todos y por todos los que han muerto, para que vivan siempre con Cristo en la gloria de la resurrección. Especialmente, Cleotilda Dierman, Jacob Listron, Rubén Núñez, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. La intención especial de la misa, John Borda, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Vamos a pedir también por todos los huérfanos de Padre, los abandonados por sus padres, los que han sido abusados por sus padres, los que nunca han recibido una muestra de amor y de cariño de sus padres, para que sepan y encuentren que en Dios tienen un Padre que no los abandonará. roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por todas las intenciones personales que tienen en su corazón, por sus papás y por las intenciones de los que nos miran a través de esta transmisión, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Padre, Tú que eres Espíritu de la verdad, escucha las oraciones que te ofrecemos llenos de amor. Te lo pedimos por Tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento para preparar el altar del Señor. este pan y vino, Señor, se transformarán en Tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. gracias al sol y al abrazón, en el altar florecen hoy las espigas, las espigas, los próximos que presentamos a Dios. Este pan y vino, este pan y vino, se transformará en Tu cuerpo y sangre, Señor, que nuestro maljado Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se me transformará. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón de hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Señor, es justo y necesario. Es nuestro deber y nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Dios, resucitado de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y los arcángeles. Te aclamamos llenos de alegría. Dios, Dios, Dios Todopoderoso y Eterno. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Quienes están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones que te ofrecemos. Para que se conviertan por la fusión de tu Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que voluntariamente aceptó, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, se lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mi Dios y mi todo. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al conmemorar ahora la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que congregues con el Espíritu Santo en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Randall y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección en la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente, Señor, hoy te pedimos por todos nuestros papás difuntos. José Guadalupe Gutiérrez, Francisco Sandoval, Pepe Gutiérrez. Por todos los papás de los que están aquí presentes y de los que han perdido a sus padres alrededor. También por esos padres que murieron olvidados sin la gratitud de sus hijos, sin el perdón de sus hijos. Llévalos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, Padre adoptivo de Jesús, Esposo de María, con los apóstoles, Santa Teresa de Ávila y cuantos vivieron en tu amistad. Haz que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues como una familia en Cristo, que no somos huérfanos de Padre, sino que Él mismo nos enseñó a orar al Padre con esas palabras que, aunque se han traducido como Padre Nuestro, en el idioma de Jesús, es como decir hoy, papá, papito, aunque nosotros decimos Padre Nuestro, pero es para que sintiéramos esa confianza. Hagamos esta oración con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros corazones. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo odio, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Pues dense como hermanos, como familia, un saludo verdadero o un signo verdadero de la paz. Codero de Dios, que gritas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que gritas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que gritas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz danos este es Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén para todos los que no pueden estar presentes en esta eucaristía les pido que hagamos esta comunión espiritual y pongamos nuestra mano en nuestro corazón diciendo creo Jesús mío que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido vengas al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén no permitas que jamás me aparte de ti mis manos abiertas reciben tu pan oh Señor espiga de amor llena mi corazón entre tus manos oh Señor guárdanos 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 dinos lo que es amor entre tus manos oh Señor guárdanos Guárdanos, dinos lo que es amor Oh Señor, sendero de amor Mi alma en silencio escucha tu voz Oh Señor, maestro y pastor Dinos lo que es amor Entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor Y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor Oh Señor, con fe y hermandad Mi pueblo celebra la fiesta pascual Oh Señor, en torno a tu alma Sella nuestra amistad Y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos lo que es amor oremos Señor tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo concédenos que la participación de esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor les voy a pedir que se sienten pero los papás se mantengan parados todos los que son papás de pie ok y ahora todos los demás así como están sentados pongan sus manos hacia el papá que les quede más cerca y vamos a hacer esta bendición especial y que esta bendición también llegue hacia todos los papás que nos miran a través de la transmisión y si están ahí reunidos en casa en familia los demás pongan las manos sobre sus papás sobre los que son papás y si sus papás ya están en el cielo pongan la mano en su corazón y hagan esta oración conmigo oh Dios de quien proviene toda paternidad concédenos descubrir vivir y proclamar la dignidad y responsabilidad que supone ser papá hoy muy especialmente te pedimos por todos y cada uno de los padres dales fuerza en su lucha firmeza en el cumplimiento del deber paz para poder integrar la familia lucidez para dar consejos en el hogar delicadeza para que fomenten debidamente el amor capacidad de sacrificio para que lleven la cruz sin rebeldía Señor dales prudencia en los momentos difíciles esperanza en las horas oscuras de la vida amor que comprende comparte consuela estimula y sostiene concede a nuestros padres paz tranquilidad bienestar en el tiempo y la vida eterna donde se forma la familia definitiva de los que creen y aman a Dios como padre amén pues muchas felicidades a todos los papás un aplauso para ellos tenemos dos anuncios y ahorita les doy la bendición a todos tomen asiento un momento muchas gracias gracias si se sienten enfermos o tienen un sistema inmunitario comprometido ore a través de la misa de televisión el domingo por la mañana a las 9 am en el canal 8 de colo tv también puede ver la misa de fin de semana grabada en youtube en el sitio web de la santa teresa nos aseguramos de que nuestras instalaciones del edificio se desinfecten después de cada misa para su seguridad y precuación de salud si puede ayudar llame a la oficina parroquial gracias y ahora si nos ponemos de pie y que esta bendición llegue a todos nuestros padres a todas nuestras familias especialmente también a mi papá Jesús Gutiérrez que desde México sigue nuestra eucaristía y que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre con la alegría de haber celebrado la eucaristía vayamos a compartir el amor que aquí hemos recibido demos gracias a Dios pues que pasen muy buenas tardes feliz día del Padre y les recuerdo salir por este lado y pues que sigan orando también por todos ok cuídense mucho y bendiciones gracias gracias y bendiciones y bendiciones para amar danos un corazón fuerte para luchar de los nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad pueblos nuevos pueblos nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar y bendiciones de los nuevos creadores que nos han hecho que nos han hecho desviar y bendiciones de nuevo Pueblos nuevos sin frenos y cadenas, pueblos libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar.